Por cuarta vez Atlético Bucaramanga jugará la segunda ronda de la Copa Águila, certamen que da un cupo a la Copa Sudamericana. Por eso el encuentro ante Caldas será vivido como una final, buscando el sueño de avanzar y llegar lo más lejos posible en el certamen. Sabemos que vamos a tener un rival que son fuertes, tiene jugadores muy interesantes, donde tenemos que estar atentos para contrarrestar lo que el rival nos pueda presentar dentro del terreno de juego y no concentrado, aprovechar las posibilidades que tengamos para ir leggeando. El equipo Leopardo tiene una nómina muy fuerte con la que incluso podría competir en la primera división. Por eso Caldas será un buen termómetro para medir su verdadero poderío. Así lo ven los jugadores quienes aspiran a no ser inferiores al reto de enfrentar un equipo de la A. Todo el mundo conoce a Alonso Caldas, un equipo grande, un equipo que juega bien al fútbol. Sabemos que los equipos de la A tienen muy buen pie. Hay que ser prevenidos con esto, no darles el balón, imponernos nosotros, hacer nuestro trabajo, lo que hemos venido haciendo y marcar la diferencia. El once de Bucaramanga esta noche estaría con James Aguirre, Martínez, Payares, Cano y Palacios en defensa, Giraldo, Sierra y Cataño en la mitad de la cancha y arriba Balanta, Zapata y Arango. El partido será a las ocho de la noche en el Estadio Palo Grande de Manizales y será dirigido por Luis Trujillo.